Es un placer estar de nuevo con ustedes compartiendo esta secuencia de vídeos interactivos donde damos a conocer toda la temática correspondiente a la estética corporal. El día de hoy vamos a conocer la aparatología que se utiliza a nivel estético, todos sus beneficios y el mecanismo de acción de cada equipo. Mi nombre es Angélica de la Hoz, soy cosmetóloga, cosmiatra y quiero darles una calurosa bienvenida a este vídeo interactivo donde vamos a aprender toda esta temática tan importante de la estética corporal. Los temas que desarrollaremos durante esta secuencia interactiva serán vacunterapia. La vacunterapia es una técnica asistida con un equipo que en su interior contiene un compresor que succiona la piel y ayuda a movilizar los tejidos. También veremos las corrientes exitomotrices. Es una técnica muy parecida a la gimnasia pasiva pero mucho más contundente que desencadena una serie de beneficios a nivel muscular. Aprenderemos a utilizar el equipo de ultrasonido. El equipo de ultrasonido se maneja a través de un cabezal que se aplica directamente sobre la piel obteniendo grandes resultados a nivel del tejido adiposo. Luego veremos la radiofrecuencia que es un equipo que emite una energía electromagnética que el cuerpo transforma en calor generando una tonificación y mejorando la elasticidad y el colágeno de la piel. También aprenderemos a utilizar el equipo de ultracavitación. Este equipo genera una serie de ondas de forma periódica que van a desintegrar de manera contundente, efectiva y rápida el tejido adiposo. También veremos la utilización del equipo de lipólisis o luz LED que nos va a permitir configurar genéticamente la célula a través de una luz especial generada por este equipo de uso estético y que en estos momentos es tendencia a nivel mundial. De esta forma les compartimos el contenido que vamos a desarrollar donde este seminario que va a estar muy completo, muy interactivo y espero que logren asimilar mucha información para que la puedan poner en práctica de manera rápida. Iniciamos el desarrollo de este seminario tocando un tema muy importante. Vamos a desarrollar toda la información correspondiente al equipo de vacunterapia. La vacunterapia es un sistema que se convierte en una verdadera terapia donde se maneja la succión. La succión es existida a través de un equipo que contiene un compresor en su interior que va a permitir un masaje atraumático estimulando los tejidos desde afuera hacia adentro. Esto va a permitir una movilización de la adiposidad que se encuentra localizada en la zona del abdomen, las piernas y también vamos a movilizar y a tonificar los músculos. Los efectos fisiológicos y terapéuticos que se pueden obtener con esta técnica son innumerables. Vamos a hacer un breve repaso de los más importantes. Cuando sus manipulaciones se realizan siguiendo los canales linfáticos vamos a estimular el flujo de la linfa. Como ya lo hemos visto en otros vídeos la linfa es un líquido transparente que circula dentro del sistema linfático. Cuando se queda acumulada hace que los tejidos se dematicen y esta es la principal causa de la aparición de la celulitis. Por eso el equipo de vacunterapia es una técnica ideal para el manejo de esta patología que afecta a la mayoría de las mujeres. El equipo de vacunterapia también mejora la elasticidad cutánea, permitiendo una elongación de los tejidos y esta gimnasia que se realiza en las fibras de colágeno y elastina hacen que la piel luzca mucho más firme. Produce una vasodilatación que es el flujo circulatorio y el aumento de la velocidad con la que la sangre circula dentro de la piel, permitiendo una desintoxicación efectiva. Moviliza el tejido adiposo y es tal vez el beneficio más importante que vamos a obtener con el equipo de vacunterapia, permitiendo moldear la figura, permitiendo trabajar en pacientes que padecen de obesidad, que padecen de sobrepeso o que pacientes que se encuentran en su peso pero que presentan algún tipo de depósito graso en la zona del abdomen, en la zona de las piernas, espalda, baja, media, alta o en sus brazos. Y también el equipo de vacunterapia es el equipo ideal para practicar el protocolo de levantamiento de glúteos. Les quiero recomendar un vídeo que tenemos preparado para ustedes donde vamos a desarrollar este tema de forma específica. La mecánica de funcionamiento que obtenemos con el equipo de vacunterapia es muy específico. La succión que genera el equipo produce un doble pliegue cutáneo, generando una movilización efectiva del tejido adiposo. Mejora el contorno corporal, produciendo un moldeo y una demarcación abdominal de la zona lateral, lo que nos va a permitir en la mujer hacer una demarcación de la curvatura, haciendo más pronunciada la cintura. Para el manejo del equipo vamos a contar con la utilización de unas copas que están elaboradas en acrílico. Estas copas varían por su forma y por su tamaño. Tenemos entonces la copa de moldeo. Con la copa de moldeo vamos a iniciar la terapia. Con esta copa podemos hacer un vaciamiento ganglionar y podemos hacer un barrido canalizando todas estas sustancias que se encuentran debajo de la piel a través del sistema linfático. Tenemos la copa de nudillo, que tiene un tamaño mayor al de la copa de moldeo. Esta copa recibe este nombre porque en el centro tiene un nudillo que va a permitir la movilización efectiva de las sustancias que se encuentran debajo de la piel. También contamos con la copa de tonificación. La copa de tonificación produce una fuerte hiperemia, lo que nos está indicando que se activa la circulación y por ende la nutrición de los tejidos, lo que va a permitir que esta técnica sea aplicada sin generar ningún tipo de flacidez. Luego tenemos la copa de slim, de glúteo y de busto. Con esta copa vamos a hacer una tonificación efectiva de estas zonas específicas del cuerpo. Pasemos a las indicaciones. El manejo del equipo de vacunterapia está indicado para el tratamiento de la celulitis. También lo podemos manejar para la estimulación de la circulación, para la movilización de tejido adiposo. También nos permite activar el metabolismo de los adipocitos, generando una dinámica nueva en la piel, renovando de esta forma las células y estimulando la células grasas para que liberen su contenido. Sirve para combatir la obesidad generalizada o localizada y también moldea la figura. Sirve para tratar cicatrices, estrías y lo podemos manejar antes y después de la liposucción. En este caso podemos someter a la paciente a tratamiento para ablandar el tejido adiposo. Con esto la paciente va a perder medidas y también va a perder grasa. Esto va a permitir que la paciente ingrese al quirófano con menor cantidad de tejido adiposo, lo que va a reducir el tiempo de anestesia y el tiempo del procedimiento. Y también podemos utilizar vacunterapia al final y durante el postoperatorio y después del tratamiento, lo que nos va a permitir que no se acumule nuevo tejido adiposo después del procedimiento quirúrgico. Estos son los grandes beneficios que podemos obtener a través del manejo de la vacunterapia. Pero los equipos de estética son muy efectivos, sin embargo debemos tener en cuenta las contraindicaciones, que aunque no son tan frecuentes debemos tenerlas en cuenta. No podemos utilizar el equipo de vacunterapia en pacientes que tengan algún problema circulatorio, como fragilidad capilar. No lo podemos manejar en pacientes con tumores, pacientes que tienen hipertensión arterial alta y que están sin tratamiento, pacientes que se encuentran en estado de embarazo, pacientes que están haciendo algún tratamiento con anticoagulantes como heparina, warfarina. No lo podemos manejar en pacientes que padecen de flevitis o tromboflevitis. La flevitis es la dilatación permanente de las venas. Cuando realizamos un examen de la piel, ahí notamos que las venas se encuentran con una protuberancia que no es normal. Eso nos está indicando que la paciente padece de flevitis. Es una de las mayores precauciones que debemos de tener con el equipo de vacunterapia. Al igual que la tromboflevitis, que es la vena dilatada con un trombo o un coágulo sanguíneo en su interior. En este caso debemos tener mucha precaución con el manejo de la vacunterapia y está totalmente contraindicado. No podemos manejar vacunterapia si el paciente padece de algún problema de piel como dermatitis, erupciones. Tampoco lo podemos manejar si hay alguna hernia, ya sea umbilical o abdominal o si la paciente padece de várices. Tampoco podemos tratar pacientes diabéticos y preferiblemente evitar trabajar la zona de forma brusca a nivel del abdomen y a nivel de la zona inguinal. Ahí debemos reducir la succión y la potencia con la que se maneja el equipo. Sin embargo, recuerden que los pacientes que se realizan tratamientos estéticos generalmente son pacientes sanos que simplemente desean mejorar el contorno corporal. Allí la vacunterapia se convierte en una excelente técnica para lograr estos resultados con nuestros pacientes. Para continuar explicando el manejo de la vacunterapia vamos a hablar un poco acerca de las manipulaciones. Este tema va a ser debidamente explicado cuando pasemos a la parte práctica. Las manipulaciones que se pueden manejar con el equipo son a través de las copas. Durante la técnica vamos a hacer un circuito de manejo de las copas utilizándolas en un orden específico. Con ellas vamos a realizar vaciado ganglionar. Con esto vamos a estimular los ganglios que hacen parte del sistema linfático y de esta manera se van a reabsorber mucho mejor los líquidos y el tejido adiposo. También vamos a practicar el desplazamiento lineal que consiste en desplazar la copa en una sola dirección. Podemos manejar el ocho grande o el ocho pequeño que son maniobras circulares. Podemos manejar el zigzag, desplazamiento vibración, desplazamiento circular y la percusión subsión. Todas estas manipulaciones las vamos a desarrollar en la parte práctica de este video. Pasamos a la técnica de aplicación. La técnica de aplicación puede ser utilizada de forma única, así que el equipo de vacunterapia debido a todos los beneficios que produce en el cuerpo puede ser utilizado como una única técnica, pero también lo podemos manejar en combinación con otros equipos. Equipos que producen termoterapia como los ultrasonidos, las corrientes exitomotrices o la aplicación de termoterapia a través del cinturón térmico o la manta térmica. Veamos entonces el manejo de vacunterapia en todas las zonas del cuerpo. Vamos a ver las diferentes maniobras. Tenemos el desplazamiento lineal, que consiste en desplazar la copa en una sola dirección. Por lo general, esta maniobra se aplica en las extremidades inferiores o piernas, en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara posterior. Igualmente lo podemos manejar en el abdomen sobre los músculos rectos abdominales. También podemos manejar la maniobra semicircular, en la que vamos a colocar la copa sobre la superficie de la piel y vamos a hacer un movimiento de succión y levantamiento. Luego vamos a utilizar la maniobra succión y rebote. En este caso vamos a desplazar la copa, el desplazamiento va a ser corto y vamos a tratar de levantar la copa soltando la piel. Esto va a permitir una dinámica donde se va a estimular la hiperemia y se va a producir una tonificación y nutrición de los tejidos. Pasamos al zigzag. El zigzag es una maniobra que se puede manejar en la cara lateral del muslo, lo que va a permitir un manejo activo de la celulitis. Esta maniobra permite o consiste en desplazar la copa en forma de vaivén, realizando como su nombre lo indica un zigzag. Luego pasamos al desplazamiento y rebote. En esta maniobra vamos a utilizar la copa de tonificación. Esta copa nos va a permitir nutrir los tejidos y tonificarlos. Luego pasamos a la maniobra de percusión-succión, donde vamos a producir un sonido característico con la copa y a la vez vamos a succionar los tejidos para que la piel regrese a su lugar. Luego vamos a trabajar la copa desplazamiento-vibración. Esta maniobra nos va a permitir desplazar la copa desarrollando o generando un proceso vibratorio en la piel. Esta maniobra trabaja tanto a nivel superficial como a nivel del plano profundo, estimulando de manera efectiva los músculos. Todas las maniobras se pueden manejar en las diferentes zonas del cuerpo, como el abdomen, como los glúteos, la zona posterior del muslo o la zona anterior, logrando excelentes beneficios. También les quiero recordar que del manejo adecuado de las maniobras y de las copas depende el manejo exitoso del equipo de vacunterapia. Ya conocimos un poco más acerca de este maravilloso equipo, ahora quiero que me acompañen al desarrollo práctico de este video, donde vamos a aplicar la técnica de vacunterapia en todas las zonas del cuerpo.